Los feriantes han sido los más perjudicados con la llegada de la pandemia a nuestro país. Porque no podían salir a vender sus productos. Tras dos años, las cosas en el país se han normalizado. En el caso de Talca, los comerciantes volvieron al Parque Piduco para esperar a los vecinos con su variedad de ofertas. Lo malo es que los problemas de iluminación no les permiten trabajar de forma adecuada. Yo creo que acá parte es culpa de los mismos vecinos que no cuidan el sector, el área verde, la iluminación. Porque de repente hay gente que a veces viene a hacer tipo de juego o vienen a tomar. O se robarán los cables, no tengo idea, pero muchas veces lo han arreglado. Y después luego siguen en lo mismo, en la oscuridad. Es muy bonito lo malo que la gente de alrededor o de otros lados vienen a tirar basura. Y encuentro que en este sector falta más iluminación. Porque está muy oscuro y deberían cuidar porque todo esto lo pagamos nosotros. Entonces, venir a este parque, que esto no era parque antes, y está muy bonito. Entonces hay que cuidarlo porque es para todo, no es para una persona. Hay otros funcionarios que discuten esa postura, asegurando que la responsabilidad no se les debe atribuir a ellos. Viene pasando esto de los primeros días de febrero, fin de enero, primer día de febrero, en diciembre. También pasó lo mismo, pero llegó. Y lo que nos dicen a nosotros, que es por el motivo de que nosotros conectamos un hervidor. Y no así, porque nosotros trabajamos con generador. Ya entonces en nuestra feria está todo iluminado con generador, entonces la compañía se saca el pillo con eso. Si ustedes se dan cuenta allá atrás, hasta las 5 nosotros tenemos luz. Desde la organización de la feria han intentado subsanar esta problemática sin respuesta positiva. Tengo que estar constantemente llamando para que vengan a dar la luz acá, porque pasan casi todas las semanas sin luz, desde las 6 de oriente hacia arriba. ¿Y ahora hace cuánto tiempo que tienen la luz cortada? Anoche se cortó, la vinieron a dar y después se volvió a cortar. Y de ahí hoy día otra vez estamos sin luz. Ya tuve que llamar otra vez y dijeron que iban a venir a ver si acaso venían a dar hoy día. Problemática que esperan sea subsanada pronto, para que ellos puedan trabajar de forma segura. Y los clientes puedan visitarlos sin mayores complicaciones. Beneficionados sin más. Y también se ha conocido, tienen que tratar de intentar irudbinando con un punto de vista no perder. Y así después, después de empezar a necesitar que alguien que les guste más o menos tienen,